Sí, estamos hablando del subcomisario Juan Medina, quien intentó rescatar al señor Denis Yamil Cubilla. El procedimiento se llevó a cabo, se sigue llevando a cabo aquí en una bodega sobre la ruta que une San Lorenzo Niembrú en el barrio Sinalco. Precisamente el fiscal Osmar Segovia está encabezando este procedimiento. Vamos a tratar de obtener mayores datos con relación a la detención fiscal. Estamos en vivo para BCTV, doctor. Estamos en vivo. Doctor, si nos puede dar detalles sobre este procedimiento. Sí, este es un allanamiento, producto de un avance investigativo, un operativo que hicimos esta mañana a las 6 y media, 7 de la mañana, el próximo allanamiento, donde habíamos incautado 3 kilos y medio más o menos de cocaína en la ciudad de Las Mare. Y en prosecución a ese allanamiento nos trasladamos a la ciudad de San Lorenzo en el domicilio del quien sería aparentemente el propietario de dicha carga. Estamos hablando del señor Yamil. ¿Qué pasó con el subcomisario? ¿Cómo se produjo su detención? Y el subcomisario es la persona que le está esperando acá afuera para rescatarle este lugar. ¿Se manejaba la información de que se iba a allanar este sitio? Aparentemente sí, pero ya estaban resguardando el sitio por personal de departamento antinarcóticos. ¿Cómo sabe usted, fiscal, que el subcomisario quería rescatar a este hombre? Porque sí, porque intentó subirse al rodado de él. ¿Cuando se dio cuenta de que la persona usted intentó subirse? Sí, 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 de los oficiales de antinarcóticos. No, de hecho que el subcomisario ya le estaba esperando acá enfrente, en su rodado, en particular, o sea, de particular. ¿Y el señor Yamil estaba acá al interior de la bodega? Sí, al salir, ya nosotros en prosecución, ya viniendo a este lado, él sale del domicilio. Eso es lo que nos llama la atención. ¿Cómo justamente el subcomisario viene y le busca, cuando nosotros estábamos por ejecutar una orden de detención ya librada en su contra? Contra del señor Lenis Yamil Cubilla Cardoza. ¿El Subaru Azul es del subcomisario o es del dueño del local? No, no, el dueño del local. El subcomisario es un Toyota que está ahí al costado de la ruta. Eso no, todavía no procedemos a la verificación. ¿Qué levantaron como evidencia acá? Y encontró varias documentaciones, anotaciones, dinero en efectivo, celulares, chip de líneas telefónicas que podrían ser relevantes para nosotros en nuestra investigación. ¿Y estaba en su día libre, Claudio, o qué se sabe al respecto? ¿Abandonó su puesto? Él estaba de forma particular, Roberto. Llegó de forma particular hasta el sitio con su vehículo. ¿Y la persona que ahora está saliendo? En este momento que ya está saliendo, sí, se trata de Yamil Cubilla, Denis Yamil Cubilla. Aparentemente es él el que está saliendo, pero según los datos que manejamos también, el subcomisario se encuentra todavía al interior de esta bodega. Vamos a corroborar esta información. Vamos a corroborar. Sí, el que venden imágenes es Denis Yamil Cubilla, Roberto. Confirmamos esa información. Ya a bordo de la patrullera de la Policía Nacional. Y seguimos aguardando también la salida del subcomisario. Según los datos que manejamos, también seguiría dentro de esta bodega. Ahora, reiteramos, sobre la ruta que une San Lorenzo con la ciudad de Yamil Cubilla. Bueno, esto evidencia, Claudio, ese esquema de filtración de datos sensibles para beneficiar a los criminales, pero en este caso, haciendo de rescatista a este subcomisario que estabas mencionando. Al parecer allí se están disponiendo a sacarlo del lugar para llevarlo hasta su lugar de detención. Totalmente, y estamos aguardando esto, Roberto. Reiteramos, este procedimiento inicia en la ciudad de Lambaré a tempranas horas del día de hoy y allí se produce la detención de Agustín a Costa González de 30 años. Y posteriormente, en prosecución a esa investigación, se llega hasta este lugar. Evidentemente, se filtró esa información. Entonces, según los datos que manejamos, el presunto narco, en este caso estamos hablando de Denis Yamil Cubilla, se habría puesto en contacto con el subcomisario Juan Medina y le pidió que venga a rescatarlo, porque ya manejaban la información de que el lugar iba a ser allanado. Y llega el subcomisario con su vehículo blanco, Toyota Premium, y cuando iba a abordar el presunto narco, allí interviene la Policía Nacional, los agentes antinarcóticos, y se produce la detención del subcomisario y del presunto narco. Ahí creo que lo están sacando, Claudio. Sí, ahora en estos momentos lo están sacando. Subcomisario, si no puede... ¿Cómo lo han dado su comisario? ¿Cómo ocurrió su comisario? ¿Por qué no puede decir el hecho? ¿Por qué llegó hasta acá su comisario? Usted estaba de particular, le llamó, usted tiene contacto con Yamil, es su conocido. ¿Su comisario? ¿Son amigos? ¿Se le cayó el lente? Gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, evidentemente no quiere hablar el subcomisario Juan Medina del por qué llegó hasta el lugar para auxiliar o ayudar, entre comillas, a este presunto narcotraficante. En estos momentos ya aborda la patrullera de la Policía Nacional, específicamente del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.